Hola amigos, me da muchísimo gusto saludarlos, soy Gabriel Chávez, ustedes me conocen más como el señor Barnes de los Simpsons. Esta carrera de lunes es una carrera de mucha resistencia, hay que ser actor, actor de carrera para poder entrar al maravilloso mundo del doblaje. Yo soy actor, actor, estudié mi carrera, me gradué como actor profesional, he hecho cine, 21 películas, cine, teatro, radio, televisión y doblaje. En el doblaje le doy vida a muchos personajes conmigo, como es el caso de El Abuelto de Álvaro, en la serie de Heian. Mucho más El Buitre del Pajaro Loco, Post-Bosuar, el señor Barnes de los Simpsons, en fin, no acabarían ni llevarían mucho tiempo el tratar de mencionar todos y cada uno de los personajes que han hecho tanto de caricaturas son actoros reales. Y quedé muy satisfecho por el afecto de todos ustedes, del alumnado, el recibimiento que me otorgaron, el platicar y el escuchar mi participación en la conferencia. Y bueno, después vino la firma de autógrafos, etc., de fotografías y grabaciones. En realidad me retiro muy satisfecho. Y qué bueno que ustedes han seguido mi carrera, tienen en mí a un amigo. Y como siempre yo he dicho y lo seguiré diciendo, en cualquier ciudad, en cualquier calle, en donde nos encontremos, tiendanme su mano amiga, que la mía ya está extendida hacia ustedes. Amigos de la Universidad Dicel, es un placer saludarlos, en general, a todos ustedes de esta universidad tan enorme, a todo el alumnado, es un placer. Yo les mando un saludo muy afectuoso y les deseo que cada uno de sus días sea como lo son todos ustedes de la Universidad Dicel. Que tengan un día excelente.